La Organización Panamericana de la Salud pidió a los países de América ser cautelosos con el alzamiento de las medidas para contener la propagación del COVID-19, al asegurar que la transmisión del virus aún es muy alta en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México. Reducir las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus y abrir la puerta a un aumento dramático o a una extensión a áreas adyacentes, dijo Carissa Etienne, directora del organismo. Durante la videoconferencia afirmó que en la región el número de contagios del nuevo coronavirus se multiplica en aproximadamente cuatro días. Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión todavía es muy ascendente en estos países y que deben implementar la gama completa de medidas de salud pública disponibles, pruebas exhaustivas, localización de contactos y distanciamiento social, reiteró. Sobre Canadá, Estados Unidos y México, donde se produjeron los primeros brotes, dijo que están experimentando la transmisión comunitaria de Centroamérica. Informó que solo Panamá reporta transmisión comunitaria y que siete de cada diez países de América del Sur la experimentan.